En este momento estamos con la entrega de semillas de temporada otoño-invierno 2021. Nos ha llegado la semana pasada y bueno, hemos estado organizando un poco la entrega, tiempos de pandemia, entonces tenemos socios en el territorio que nos ayudan en esa entrega. Antes la hacíamos presencial aquí en el ámbito de la agencia, pero como les decía, dada la pandemia, tenemos estos socios que nos ayudan en la intervención. Por caso, comunidades organizadas, los centros de salud de Santa Rosa y de algún pueblo donde también tenemos intervención. Por caso, la agencia atiende lo que es Santa Rosa, Toay, Winifreda y Atalí Barroca. Y bueno, los centros de salud, las comisiones vecinales, los promotores de Pro Huerta nos ayudan en esa intervención y en esa entrega para que cada beneficiario pueda recibir su kit de semillas o la semilla fraccionada. Contanos en esta oportunidad en qué consiste el pack que están entregando. Bueno, tenemos un kit de semillas típicas que tiene alrededor de dos especies. Viene siempre muy variado y bueno, es para que una familia tipo, familias vulnerables, puedan contribuir a llevar algún alimento a la mesa diaria. En general tenemos un promedio de entrega en otoño-invierno de más o menos 600, 800 beneficiarios y más o menos hemos recibido esa cantidad, así que creemos que vamos a estar bien. De nuevo, con esta pandemia, mucha gente que se queda en casa se ha volcado a la realización de la huerta, entonces por ahí la demanda puede ser un poquito mayor. Vamos a ver si llega alguna entrega más como para compensar esos faltantes. ¿Los puntos de distribución de esta semilla? Bueno, tenemos un cronograma que también está subido a la página, aquellos que por ahí puedan hacerlo, mirarlo. Tenemos casi alrededor de 19, 20 puntos de entrega, centros de salud de la ciudad, principalmente de Santa Rosa. Digo, aeropuerto, villaparque, matadero, obreros de la construcción, comisiones vecinales, por caso la comisión vecinal de Villa Elisa, la del barrio Procrear. La idea es ampliar los centros de distribución para que la gente no se mueva y no se junte tanto en algunos lugares. Tenemos fechas y horarios de estos lugares de entrega. También vamos a avanzar la semana próxima en dos ferias que son importantes por la concurrencia de gente. La feria municipal en Las Vías, Raúl Berías, y primero de mayo, Alcina. Y la feria del Parque Oliver en Oliver y Rivadavia. Los interesados, interesadas, se acercan directamente a estos puntos, tienen que hacer una preinscripción. No, es simple inscripción.